Lo que es antes de la mariposa. Él se hace más rápido, más fuerte y va por el aire. No puede decidir hacer esa metamorfosis. Es obligatorio. Se transforma en superhéroe. No te amas en lo que te conviertas. Eres tú. Por aquella ventanita que al campo salía. Por aquella ventanita que al campo salía. Por aquella, uno a llegó a llamar. ¡Hueve mi alma que no, que no me respondía! ¡Por ella! ¡Hueve mi alma que no, que no le respondía! ¡Por ella! ¡Hueve mi alma que no, que no, que no me respondía! ¡No! La voz 1 ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.